Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio, ya sabes, de horóscopo. Atención, ahora con el primer signo del Zodíaco, estamos Marte, regido por Marte, el Señor de la Guerra. Atención con Aries. Aries, estás en una propuesta, tienes una conversación muy importante en temas de trabajo, aprovechala para cerrar alianzas y acuerdos. A nivel afectivo, se te da por reconciliarte, por aclarar los problemas, te vas a sentir más estable. Número de suerte es el número 5. Seguimos con el signo de Tauro. Dudas, con respecto a un tema de trabajo, podés sentir bastante presión a nivel profesional por una labor que sientes, tienes que evaluarla con calma, si te das los tiempos, lo vas a hacer todo perfecto. En temas afectivos hay una gran falta de comunicación, a pesar de los encuentros y la cercanía, hoy tienes que trabajar los temas de pareja y olvidar asuntos del pasado. Número de suerte, el número 14. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, los conflictos, las tensiones o la recarga que has sentido a nivel de trabajo, la empiezas a manejar. Hoy se presentan situaciones nuevas que te van a tener bastante entusiasmado. Noticias, comunicaciones, cosas retrasadas que empiezan a fluir. En temas afectivos hay una tendencia al resentimiento de parte de esa persona que tienes al lado, pero gracias a tu habilidad, a tu capacidad para comunicar y hasta de repente para manejar la situación, todo será de momento corto y la estabilidad vuelve. Número de suerte es el número 17. Seguimos con el signo de Cáncer. Cáncer, este va a ser un día muy positivo a nivel profesional. Vas a admirar y vas a trabajar junto a una persona que te genera muy buena energía. En temas afectivos, cuídate de los conflictos o de explotar, porque esa persona no se va a dejar llevar por el momento de cólera. Va a buscar situaciones más lógicas. Entonces, pon más la mente enfrascada en la situación y no en las emociones. Número de suerte es el número 16. Hemos finalizado con estos signos. Tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 47282-44 y al 445-0340. Para una consulta personal también puedes agregarme al Facebook como Yantarot para que puedas recibir mucha información mística y esotérica en tu Facebook. Tú ya sabes que los viernes tenemos lecturas del tarot también aquí en tutv.tv. Regresamos con más signos del Zodíaco.